¿Un jugador que te hayas tú bronqueado ha pasado el límite? Pudo haber sido con Ramón Ramírez. Pudo haber sido con Ramón Ramírez un partido donde sí me arrepiento, me arrepiento de haberlo hecho. ¿Fue malo? Sí, fue muy fuerte, muy fuerte al grado de que pues yo le dije lo que sucedió en su vida. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Un accidente muy fuerte en su vida. Claro, claro. Y él me dijo, eres un jugador muy malo en un partido Chivas-Tigres. Eres malísimo, me dijo, eres malísimo, Germán, malísimo. Y cada ratito me andaba diciendo, yo le digo, mira, yo soy tan malo, tan malo, tan malo, pero este partido yo lo termino. No va a entrar un árbitro por mí. Y tú quién sabe. Y dicho y hecho, tanto me estaba fregando que en un momento le llegué a decir, cálmate, asesino. Por la situación que él había. Y se enoja y me empieza a insultar más y yo me equivoqué en haberle dicho así. Yo no lo expulso. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo me había equivocado. Bueno, pero entendiendo la situación, ¿no? Me ganó, me ganó el momento. El momento, exacto. El coraje, ¿no? Me olvidé de lo que yo era, de mis principios, me ganó el coraje. Y este, y al grado de que cuando se levanta la carta del cuarto oficial donde indica que sale el número siete, que era Ramírez, y se voy y todavía me acerco y le digo, creo que eres tú. Ya, ya hablan. Sacan. Y te dije que yo, malo, malo, pero yo terminaba y tú ibas a salir. Entonces salí de cambio y me siguió fregando todo el momento, en la banca, en el vestidor, todo. Después él va a jugar a Tigres y en Tigres sucede lo mismo. Continúa. Yo ahí sí me arrepiento, ya me arrepiento de lo que había hecho con Chivas él. Al partido anterior. Y ya no le dije nada, pero creo que sí, ahí sí fue uno de los peores errores que cometí. Con el final.